Bienvenidos a un nuevo canal de Capítulo de la Ruta del Sol Sector 2 Iniciaremos nuestro recorrido en Puerto Boyacá, municipio que se localiza sobre la margen derecha del río Magdalena Después nos dirigiremos hasta San Pedro de la Paz y Puerto Araujo en Cimitarra, Santander Continuaremos viajando por Campo 23, Lalizama, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín Y nos detendremos en la nueva estación del peaje de Morrison Seguiremos hacia Huachica y terminaremos nuestro recorrido en el municipio de Río de Oro Cesar La concesión Ruta del Sol Sector 2 está cumpliendo 5 años de labores 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia Cumplimos, 5 años cumplimos Y en nuestro recorrido les recordamos a todos los usuarios que viajan por la Ruta del Sol Sector 2 Que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carotaller o ambulancia Solo deben marcar la línea nacional 018964 440 o el número al 737 desde un teléfono Movistar Acompáñenme a conocer algunos temas que serán de su interés La Escuela de Seguridad es una empresa de la región, hijos de Puerto Boyacá Hemos compartido una reunión de socialización con la comunidad de Puerto Araújo En el sentido de brindar toda la información del plan de manejo ambiental Y los diseños viales de lo que va a ser la variante Es el motivo por ella, tengo todo lo que tengo, lo que tengo por ese motivo también Puerto Boyacá es nuestro punto de salida en el recorrido de hoy Es un municipio que con el pase de los años ha logrado estabilidad, expansión y modernismo Cuenta con una amplia gama de almacenes y supermercados que ofrecen productos y servicios de calidad Convirtiéndose en un sector representativo de su economía Escuadra Seguridad es una de las empresas contratistas que se beneficia con la construcción de la doble calzada Desde el año 2010, la empresa Escuadra Seguridad trabaja para la concesionaria Ruta del Sol Ellos prestan el servicio de guardas de seguridad Una actividad que consiste en proteger las diferentes áreas de oficina o campo de la obra Se revierte, Escuadra Seguridad es una empresa de la región que paga sus impuestos en Puerto Boyacá Y por ende se percibe un recurso a través de la administración que son revertidos en bienestar para la comunidad de este mismo municipio Hijo de Puerto Boyacá, de las diferentes regiones por donde está, en este caso tenemos personal de Puerto Servies Entonces eso es lo que se busca, que por donde vaya le podamos brindar la oportunidad a las personas de la región Escuadra Seguridad es gerenciada por la abogada Sadia Padrón Es una empresa certificada por el Congreso Nacional de Seguridad y cuenta con sedes administrativas en todo el país En estos momentos tienes puestos en diferentes partes del país Pasto, Medellín, Pereira, Cincelejo Es una empresa que está por todo el país prestando un servicio Y que al día de hoy, a Dios gracias, nos ha ido bien porque es un trabajo bastante duro Pero nuestra misión, el componente de nuestras unidades y la formación de ellos Ha hecho que cada día seamos mejores aplicando una política integral Las labores iniciaron con cuatro guardas de seguridad Hoy son 43 personas y sus familias quienes se benefician con esta empresa Me ha sido mucho beneficio porque gracias a esa labor que yo presto y que me brindan la oportunidad de trabajar Con eso pago los estudios de la Universidad de Mis Hijas Miguel Ángel Rincón trabaja con la empresa como supervisor de operaciones Y su trabajo consiste en verificar el óptimo cumplimiento laboral de los guardas de seguridad Sea Consol quien nos dé la oportunidad a la empresa de seguridad Es una oportunidad de poder brindarle a muchas personas del área de influencia de Puerto Boyacá y del pueblo Brindarle la oportunidad de que laboren con nosotros Y con eso se genera empleo, se genera bienestar Tanto para ellos como para los hijos Y poder brindar una mejor oportunidad de vida Generamos empleo a las personas de acá de Puerto Boyacá Pues en cuestión de empresa y experiencia Obviamente pues nos damos a conocer y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien Y personal y para mi familia, beneficios económicos y conocimientos La Ruta del Sol Sector 2 se construye con empresas y personas Que se ubican y viven en las zonas aledañas al proyecto vial Si usted viaja por la Ruta del Sol Sector 2 y desea hacer una pausa Hágala en el municipio de Puerto Boyacá disfrutando de los mejores jugos de la región Luz Marina Acevedo nació en el municipio de Puerto Onar y Antioquia Debido a la falta de empleo Tomó la decisión de trasladarse al municipio de Puerto Boyacá Y ahora es reconocida por los deliciosos jugos que vende en el parque principal Su familia está conformada por seis hijos y su esposo Quienes tuvieron la idea de crear un negocio Que pudiera sostener a la familia y además de ello se acomodara a las habilidades culinarias de Luz Marina Acevedo Aunque tiene un puesto de trabajo pequeño y solo cuenta con las herramientas básicas para preparar sus especialidades La señora Luz Marina Acevedo afirma que en su negocio se puede encontrar gran variedad de néctares Preparar los jugos se convierte en una experiencia única para cada cliente Y para el señor Luis Ángel la esencia está en el amor que ella le pone a la preparación de los jugos Hombre, la gente, usted lo sabe que la gente es muy novelera Ya se vienen, mira el objeto de las cosas a ver qué tan aseado está A ver cómo es la señora A ver qué atención tiene o a ver cómo se comporta De todas maneras, ahí hay algo cierto que atrae a la gente Si usted es usuario de la Ruta del Sol Sector 2 No olvide visitar el negocio de Luz Marina Acevedo Quien lo espera con las mejores bebidas refrescantes y energizantes de la región Después de probar los deliciosos jugos de Luz Marina y de visitar Puerto Boyacá Avanzamos unos kilómetros hasta el corregimiento de San Pedro de la Paz en Cimitarra Donde las obras avanzan rápidamente Y cada vez son más las personas que se capacitan a través del programa Creer Colombia Odebrecht Las personas que viven en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 continúan capacitándose Esta vez acompañamos una jornada del programa Creer Colombia Odebrecht en San Pedro de la Paz El programa Creer Colombia Odebrecht continúa capacitando mujeres, hombres, jóvenes, personas de edad avanzada Y todos aquellos que estén interesados en aprender sobre seguridad industrial, salud, medio ambiente, entre otros Esta vez encontramos al instructor del módulo básico en San Pedro de la Paz dictando una de sus capacitaciones Está trabajando ya digamos en altura pero en profundidad debe de tener... Sí, no lo he comprado Primero que todo el personal debe de inscribirse en la base de datos de nosotros como inscritos Después que ellos estén inscritos se les hace el proceso de verificación allá en las oficinas Un proceso de verificación interno, todo es de la zona de influencia Capacitamos al personal obreros, operadores, conductores de livianos y a los de perfil no calificado Estos son algunos de los temas tratados Consiste en cinco temas que son salud, seguridad, medio ambiente, psicología y calidad Donde se les enseña todo lo que es la parte de salud Se les enseña más que todo las enfermedades que son transmitidas por vectores y enfermedades de transmisión sexual Los aprendices se mostraron muy emocionados al hacer parte de este nuevo grupo de capacitación Estas capacitaciones son muy buenas porque cada vez nosotros nos estamos enfrentando a un mundo nuevo, a cosas nuevas Y pues Creer en este momento nos está capacitando para cualquier eventualidad A medida que se construye la doble calzada avanza el programa Creer Capacitando a las personas que viven en la zona de influencia Para que el proyecto vial se siga construyendo con mano de obra de la región Estas personas capacitadas en el módulo básico pueden certificarse a través del convenio que tiene el programa Creer Colombia Odebrecht Con el SENA y las alcaldías municipales para trabajar en cualquier empresa del país Hacemos nuestra primera pausa pero al regreso esperen Se llevó a cabo una reunión en el municipio de Puerto Araujo para socializar los inicios de la obra en este sector Y conocimos las opiniones de algunos conductores de la ruta del Sol Sector 2 Ya regresamos Dejamos San Pedro de la Paz y continuamos nuestro viaje hasta llegar a Puerto Araujo también en Cimitarra La ganadería, la pesca, el cacao y el caucho son algunos de sus principales renglones económicos La construcción de la ruta del Sol Sector 2 avanza Y mantener informados a los habitantes de su zona de influencia es una prioridad Por esta razón se realizan reuniones como la que se llevó a cabo en Puerto Araujo, Santander Se llevó a cabo una reunión con la comunidad de Puerto Araujo con el fin de socializar el inicio de obra en el centro poblado Esta actividad contó con la asistencia de 200 personas y el apoyo de la alcaldía municipal Hemos tenido oportunidad de escuchar a la comunidad, de escuchar a la administración municipal Y recoger las inquietudes frente a estas disposiciones que contempla el plan de manejo ambiental Durante la actividad, la comunidad expresó sus inquietudes en temas como un paso peatonal y la ubicación de los retornos En los barrios de Puerto Araujo, la socialización de la ubicación de los retornos De la afectación de los predios y los negocios al interior del centro poblado Por lo que va a ser la franja de compra de terrenos para desarrollar el proyecto Recepcionar las solicitudes frente a lo que va a ser la aplicación de los programas sociales En cuanto a aspectos como las iniciativas productivas Informar a las personas que desarrollan una actividad productiva De qué manera y dentro de las normas que nos rigen podemos atender esas situaciones Además, se socializaron los aspectos ambientales que se tienen en cuenta en la construcción de la duble calzada Del centro poblado, en el momento en que se desarrolle la construcción de la obra Cómo vamos a proteger de la contaminación sonora Cómo vamos a proteger las fuentes hídricas Cómo se va a hacer todo el proceso de recuperación de suelos Cómo vamos a adelantar el proceso de disposición de residuos de la obra Somos de los corregimientos beneficiados y bendecidos por haber pasado por dentro de la comunidad Y esperamos de que este tipo de reuniones, de socializaciones se sigan haciendo a menudo, continuo Porque desde luego pues siguen habiendo inquietudes y de pronto algunas personas no queda la claridad completa Pero pues hay que continuar haciendo este tipo de ejercicios Pues esperamos y creemos y confiamos en Dios primeramente que la ruta del Sol Con la doble calzada, sin aislarnos de ella, Puerto Araujo va a coger un auge bastante grande La ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad social Y además tiene en cuenta la opinión de los usuarios y vecinos de la carretera Continuamos viajando por la ruta del Sol Sector 2 y tomamos camino hacia el peaje de Morrison Para conocer los avances que se están realizando en este nuevo proyecto Hablamos con algunos turistas y conductores que viajaban por la ruta del Sol Sector 2 Para conocer sus opiniones acerca de la nueva estación del peaje de Morrison En octubre del año pasado fue puesta en servicio de los usuarios La nueva estación del peaje de Morrison ubicada entre San Alberto y Aguachica Que nos va a permitir tener una mejor, prestarle un mejor servicio al usuario En esta sede contamos con 6 carriles Digamos que va mejorando los 3 carriles que teníamos en la sede anterior Esta es la primera estación de peaje que se da al servicio en la nueva carretera Y fue construida con tecnología moderna que agiliza el tránsito de los usuarios En pocas palabras duplicamos el espacio Para poder que nuestros usuarios puedan circular más fácilmente y con más comodidad Esta sede es la primera sede de peaje que inauguramos Hemos tratado de adicionarle una serie de condiciones que garantizan la seguridad de nuestros integrantes En esta ocasión hablamos con algunos de los viajeros que transitaban por este sector No me parece muy bien, quedó muy bueno porque es muy amplio Da agilidad al paso Por lo que tiene más amplio la vía rinde más el tiempo Está rindiendo mucho más Pues la verdad es un peaje que tiene muy buen servicio Ya que tiene muy buenos módulos Y pues la carretera está en muy buenas condiciones Las estaciones de peaje del sector 2 de la Ruta del Sol Se encuentran ubicadas en Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Borrisson y Pailitas Hacemos una nueva pausa pero al regreso esperen La historia de vida de un hombre que mejoró su calidad de vida Gracias al programa de iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol Y las campañas de movilidad segura iniciaron en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra Ya regresamos Y seguimos hacia el norte en nuestro recorrido por la Ruta del Sol Sector 2 Llegamos al municipio de Aguachica Cesar Donde la carretera se construye de la mano Con las comunidades y los habitantes de esta región Hace dos años conocimos la historia de Jesús Manosalva Beneficiario del programa de iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol Hoy Jesús ha mejorado sus condiciones Y esta es su nueva historia Hace dos años en el municipio de Aguachica Cesar Visitamos y conocimos la historia de Jesús Manosalva Una persona que vendía aguas y churros en la antigua estación de peaje de Morrison Y se convirtió en uno de los beneficiados del programa iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol Ese sueño se me hizo realidad Y la verdad que yo estoy contento con esta moto porque me sale trabajo Su historia nos conmueve porque el progreso de Jesús ha sido todo un éxito El programa iniciativas le entregó en el año 2013 Una motocarga que en este momento se convirtió en el sustento de su familia A mí me gusta buscar frutas para vender, guayaba, limón, judita, todo eso Me gustan las repelas de sorgo, de maíz, así para yo trabajar Y en el carro me sirve porque yo no voy a gastar plata en pasaje Sino que lo traigo en él La ayuda al motocarga es una muy buena ayuda Por lo que él anteriormente trabajaba en ese peaje Y se sacrificaba mucho Luchaba mucho, esos soles están muy bravos Y pues ya ahorita la ha cogido más suave El trabajo de él pues con ese motocarga ya se ha relajado más Su esposa Francelina Vergel Habló con nosotros y nos contó algunos de los beneficios Con los que cuentan desde que la concesionaria Ruta del Sol Apareció en sus vidas Cuando estaba en el peaje pues O sea el peligro, corría el peligro de los carros Y sí, y ahora no, pues está trabajando en ahí Después de dos años y de mejorar sus conductas En las condiciones, Jesús Manosalva tuvo una excelente idea Sí, debido a que, imagínense, se me perdieron los canecas de agua Y luchando por el agua y dos canecas Y entonces, no, voy Debido a eso entonces me puse a hacer el pozo Bueno, yo en todo caso empecé a darle, a darle, a darle A ratos ahí llegaban los hijos de este Me ayudaban los sábados, el otro, los domingos y así Hasta que, a ratito, hasta cuando Reventó la primer vena Con este pozo Jesús reparte agua en su motocarga A diferentes sectores de Aguachica O sea, yo todo este tiempo Ha estado cargando agua Siempre, ahorita es que se está cargando bastante Pero se cargaban tres, cuatro en el día Cuatro, cinco viajes en el día Yo los hacía Eso la gente me llama mucho Y yo estoy cargando aquí Cuando, no, que necesito un viaje para dar parte Y estamos descargando ya No, que necesito un viaje para dar parte En cambio así, yo le digo Váyase para dar parte Y me voy a dar parte Y así nos repartimos los dos Y ahí trabajamos los dos Su familia disfruta ahora De los beneficios que representa Tener un trabajo diferente Al de vender en la carretera Y el apoyo que le brindan Es incondicional Le está yendo muy bien Con ese motocarga Gracias a ustedes y a Consol Y me siento contento Porque él anteriormente En ese peaje Pues era una matazón Y una matazón Y ahorita pues no, nada Ya está más relajado Con el motocarga Haciendo sus viajes Y pues se la gana más suave La concesionaria Ruta del Sol A través del programa Iniciativas Ha implementado más de 60 proyectos productivos Y la idea es continuar mejorando Las condiciones de vida De las personas vulnerables Que viven y trabajan En su zona de influencia Dejamos a Huachica La ciudad de los Morrocoyeros Y tomamos la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Para conocer los avances Que se están realizando En este nuevo proyecto vial En la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Avanza la etapa De preconstrucción Y por supuesto Las campañas Del programa De movilidad segura Que buscan educar A los usuarios Acerca de los cuidados Que deben tener En el corredor vial Un proyecto De la magnitud De la Ruta del Sol Sector 2 Trae consigo Una serie de cambios En la vida diaria De los habitantes Que están ubicados A lo largo Del corredor vial Por esta razón Iniciaron las campañas De movilidad segura En la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Se dio inicio El 24 de marzo Hemos venido desarrollando Estas campañas En los tres municipios De la ID Gamarra Aguachica Y Río de Oro El objetivo De la campaña Aprendiendo a Caminar Seguro Es concienciar A los peatones Acerca de la importancia De generar Una cultura De respeto Por la vida Que los lleve A comportarse De forma segura Durante su desplazamiento Por las obras Que se efectuarán En el corredor vial Para que en el momento En que se inicia La obra Ya las personas Y los usuarios Los peatones De la vía Y los vecinos Del proyecto Aprendan a identificar Que es una señalización En obra Que es una polisombra Adquieran hábitos Y comportamientos De autocuidado Y sobre todo Esa conciencia De prevenir Esa integridad física De cada uno Estas campañas Se socializan Con niños Jóvenes y adultos Y se hacen A través de actividades Lúdicas Estamos utilizando Una metodología Además de Dar una información Muy educativa E informativa Una metodología Didáctica Por medio De actividades Pedagógicas Si bien se dan cuenta Son actividades Encaminadas A que la comunidad Asimile De mayor forma Este aprendizaje Lo tenga en cuenta Nos cuente Desde su experiencia La importancia De este tipo De temáticas Y que se les tenga en cuenta Cerca de 1800 personas Participarán En las 36 jornadas De la campaña Aprendiendo a caminar seguro Que realiza El programa de movilidad segura La transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra Al viajar Por la ruta Del Sol Sector 2 Usted puede solicitar Servicios gratuitos De grúa Carrotallero Ambulancia Llamando A la línea Nacional Gratuita 018964 440 O el número 737 Desde un teléfono Movistar Y si desean Conocer más Información Acerca de la ruta Del Sol Sector 2 Pueden contactarnos A través de nuestras Redes sociales En Twitter Arroba C Ruta del Sol En Flickr Concesionaria Ruta del Sol O ingresen a nuestra Página web www.rutadelsol.com.co Soy Marley Amado Y espero que me sigan Acompañando Para seguir conociendo Los avances de la obra Los programas Del plan social Básico Y todas las historias Que se tejen A lo largo De la ruta del sol Sector 2 Acompañando 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 CC por Antarctica Films Argentina